Si te calientas conmigo, ya con que la presión te suba ¿De qué vale que estés con él si siempre vives en duda? Si cuando te beso en el cuello me empiezas a sudar Así que decídete ya Vámonos y sobran esa confusión Vámonos y diga lo que ya empezó Vámonos y sobran esa confusión Vámonos y diga lo que ya empezó Amor prohibido, besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo cobra sentido Para ti no tengo negativo en el dinero Me encanta cuando vamos a la Pajama del crucero El tiempo que tenemos se nos hace pasajero No pasemos estos prisioneros Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vive escondido cuando sea Llegaré por la donde Se caeré de la mente Que con él las aras lleguen Conmigo le sientes limpia Y por eso le eres infiel Llegaré por la donde Estoy seguro Estoy seguro Yo estoy libre En tu fursura Y es que sigo Esto sí pido una feliz Lo que yo empiezo lo termino Y que ya fuego en el camino Como quiera brindé misión Amanza y vamos a la villa Ya saqué la silla Miña con la de El poco más ojo Pien la maquilla Mi primera dama Cosa de panorama Que quedó pa' tu seguida Vuelas sexo Ni regreso Una vez que yo me pierda dentro de ti Soy tu amigo Te consuelo Pero nada cambiará cuando salgas de aquí Soy el amante El que siempre te responde Soy el amante El que vive escondido cuando sea Llega no importa a dónde Si te amó 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 El nuevo ritmo Franco Dichey